Pues bueno a todos, gentecilla, bienvenidos a otro vídeo. Esta vez vamos a ver dos equipos, ¿vale? Para el boss este de Berlín nuevo, ¿ok? En los que no se utiliza escanor rojo. Como sabréis y ya habéis visto, los top, supongo que 100 o 200 estarán usando a escanor rojo porque básicamente se rusea el boss muy fácil, ¿ok? Pero yo voy a dar dos alternativas para todos aquellos que no habéis tirado al banner o que se habéis tirado como yo y no os ha salido. Yo básicamente, como recordaréis, tenía 500 gemas. Ahora ya no, ¿vale? Tiré y lo único que me salió fue un galán rojo. Así que bueno, yo ya me he propuesto no tirar más. Sé que lo digo mucho, pero bueno, yo ya lo tengo ya asumido. Entonces os voy a dejar con dos tries, ¿vale? Uno con Houser y otro con Helbrand rojo para que veáis que no hace falta tener a escanor rojo para llegar al 5% e intentar mantenerse ahí. Necesitáis bastante suerte, ¿vale? No es lo mismo como llevar a escanor, que simplemente vais ahí pegando habilidades como locos y ya os lo pasáis. Entonces vamos a ver los dos tries y a ver qué tal se nos da. Por lo dicho, aquí tenemos a Arturo, Houser, Gouzer y Twigo. Os dejo aquí unos cuantos tips sobre cada uno, ¿vale? Y llevar comida de ataque, así que vamos a por ello. Ahí tenemos a Lamerlin que saldrá de ese circulito rojo. Ahí está. Siempre sexy, nunca in-sexy. Ahí está nuestro equipo, 180 cash. Bueno, tengo aquí el modo paisaje, lo voy a quitar para que lo podáis ver mejor, ¿vale? Así mucho mejor. Entonces, bueno, ¿qué nos vamos a centrar? Siempre vamos a intentar centrar en matar a la Merlin con menos vida. Esta tiene 91 cash, Merlin tiene 200 y esta 103, ¿vale? Así que vamos a hacerle focus a esa Merlin de la izquierda con los ataques tanto de Arturo, que es single target, como los de perforación de Houser. Aquí lo hemos dejado a un toque, pero bueno, sabemos que con el siguiente ataque de Houser morirá. Así que no nos tenemos que preocupar por esa devolución de daño que tiene ese escudito que se tira, que es como el de Taizo. Lo que pasa es que ese de escudo creo que devolvía un 500%, ¿vale? Como podéis ver, Merlin suele hacer lo que hace la Merlin verde en esta fase, salvo un ataque, que es el de las bolitas moradas, que es de la Merlin azul. Te quita horrobes, ¿vale? Los ataques estos de las bolitas moradas simplemente te pegan bastante duro. Y luego las Merlines falsas que están a los lados evitan que te tires buffos, como por ejemplo este de Arturo, o sea, tenemos que tener mucha suerte de que tire su ataque, este que te quita para poder tirar buffos, a Houser, que es el que menos nos importa. Entonces ahí está, matamos primero a la Merlin con menos vida, como hemos dicho ya. Dejamos que Merlin nos reviente a bolazos y nos quite orbes. Por eso es tan difícil llegar a la fase 2 con las ultis cargadas, ¿vale? Porque esta Merlin está todo el rato titando de ultis. Entonces ahí tenemos que él ya tiene ya su ulti, lo que pasa es que con el buffo tirado de nivel 3 de Arturo no nos matará. Ahí juntamos. Volvemos a juntar. Obviamente a esa del escudo no hay que pegarla, ¿vale? Ni con ataques de Arturo ni con ataques de Houser. Lo he dicho porque si no os va a devolver un daño incoedible. Entonces hacemos un poquito de daño a Merlin, que no está mal. Nos hace focus a Houser, que lo he dicho, nos quita 55k así, no nos ha bajado casi nada. Ahí nos tira el de buffo que os decía, pero como tenemos el buffo de nivel 3, pues nada. Esas bolitas moradas, que lo he dicho, lo único que hacen es pegarte duro y ponerte veneno, pero como estamos inmunes, pues sin problema. Ahí se nos está cargando la pasiva de Houser, que si tenemos mucha suerte en la fase 2 llevaremos con 2 o 3 cargas, ¿vale? Aquí estaba un poquito pensando qué hacer, básicamente, porque esto lo he grabado porque he hecho unos cuantos intentos. Y entonces, para no estar todo el rato diciendo lo mismo, pues este es el intento bueno para que lo veáis. Me he dejado no sé cuántas potis de energía, pero bueno, así tenéis un vídeo que os puede interesar para todos aquellos que no tengáis a Escanor. Bueno, ahí nos sigue haciendo focus. Que sí, que sí, muy bien. Ahí nos ha quitado la pasiva de Houser, pero bueno, no pasa nada. Vale. Ok. Igualmente, el ataque este de las bolitas moradas también te baja el rango de habilidades. Eso también es un problema. Si, por ejemplo, tenemos un buffo de nivel 3 de Arturo, pues nos fastidiaría, la verdad. Ahora seguimos haciendo focus. Cargamos nuestros 3 ultis, que es lo más importante. Que te baja un orbe a 1, pues vale. Pero que no te los baje a los 3. Ahí está. Le tiro la ulti, le quitan los ataques básicos. En Houser son todos los ataques, básicamente. Ahí utilizo la ulti de Houser, que como os he dicho es situacional. Básicamente para quitarle una carta de oro, creo que tenía, para que no me hiciese bastante daño. Y quitarle un poquito de vida. También le quito unos cuantos orbes. Y ahora seguimos con las ultis para la fase 2. Estas ultis son las más importantes, tanto la de Arturo como la de Gouzer. Así que no las tiro, de momento. Berlín sigue quitando orbes. Pero bueno, yo sigo teniendo cartas después de Arturo para volver a poder tener esa ulti. Ahí se nos junta otro buffo. Yo creo que es la carta más importante. Tanto los buffos de Arturo como los rank ups de Gouzer en este boss. Ahí estoy pensando un poquito que hacer. Y al final decido tirarme otro buffo nivel 3. Ya que tenía otro ahí guardado, digo, bueno. Porque recordad que siempre tenéis que llegar a la fase 2, ¿vale? Con el buffo nivel 3 de Arturo. Ahí está. Estamos bajando poquito a poquito. Sin pausa, pero sin prisa. Ahí no vuelvo a quitar la ulti. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Y aquí creo que es cuando ya la mato y pasamos a la segunda fase. Diría yo, sí. Vale, subo rank up a Arturo. Le meto una nivel 3 y creo que la mato. Ahí está. Pim, pam. Le quitamos bastante vida. Y pasamos a la segunda fase. En esta fase, lo he dicho. Lo que hago yo es siempre tener el buffo nivel 3 de Arturo, ¿vale? Y tirar la ulti de Gouzer primero. Para matar, aunque sea, a uno de las Merlins. Y bueno, si tenéis suerte, pues mataréis también a las dos. Digo suerte por la pasiva que tiene Gouzer. Porque cuando pasáis a la segunda fase, ¿vale? Instantáneamente se os pone una carga de Gouzer de más 10% de ataque, básicamente porque considera como si en ese turno no se hubiese atacado. Ahí lo podéis ver, como se ha activado la pasiva, ¿vale? Y por ejemplo, si lleváis una ya de antes, pues ya tendríais dos, que es un 20% más. Que junto con el buffo de Arturo, pues sería un 50% más. Entonces ahí podéis ver que se le ha cargado una instantáneamente, ¿vale? Porque en el anterior turno, pues me había atacado a Gouzer. Ahí está. Le pego con Gouzer y la ulti de Gouzer. Que eso va a ser suficiente para matar tanto a la Merlin de la derecha como a la Merlin de la izquierda. Y luego ya solo me centro en el boss Merlin, que sería tirarle la ulti de Arturo. Y rezar, ¿vale? Con todos los porcentajes de ataques que tenemos subidos, pues le quitemos más de 200.000 de daño. Entonces ahí está. Le tiramos la ulti de Arturo y le hemos hecho 205.000. Recuerdo, la ulti tiene que estar a nivel 6, ¿vale? Y también el link, intentar que esté la ulti a nivel 6 por el ataque que le pueda dar. Aunque yo llevo a Merlin con la ulti a nivel 3. Pero bueno, me da bastantes estadísticas por los equipamientos que yo llevo. Entonces ahí podemos ver que hemos hecho 2820 puntos. Se puede haber mejorado, pero bueno. Eso ahora actualmente es un 2,36% que irá bajando, pero ahí está. Entonces vamos al siguiente, que este sería el de Helbrand, ¿ok? Ahí tenemos también unos cuantos tips. Entonces pausad el vídeo si queréis verlos y le damos caña. Esto cambia un poquito, ¿vale? Es un poco diferente la fase primera en comparación con el equipo de Houser. Básicamente porque Helbrand lo que se va a basar es en pegar single targets a las enmerlines de los lados. Entonces aquí hemos tenido la apertura perfecta, ¿vale? Que es la que sí o sí tenéis que buscar casi siempre. Que es el buffo de Arturo nivel 3 nada más empezar. Entonces por eso digo que lo llevéis a la izquierda, ¿vale? Ahí está. Aquí las cartas tampoco nos favorecieron mucho, pero bueno. Lo he dicho, para quitarle orbes a esta Merlin tiene que estar una de las dos Merlines falsas muerta. Básicamente porque si no lo haréis paciencia, ¿vale? Ahí está. Haciéndolo de siempre. Quitándote orbes, pegándote, etcétera, etcétera, etcétera. Bastante pesadita es esta boss Merlin con esto de quitarte orbes porque es que te tienes que centrar en sacar urtis y ella no te deja, pues apaga y vámonos. Ahí podéis ver que le hago focus a la otra que no tiene el escudito. Le voy bajando vida. Bueno, de un leñazo Helbrand ya se lo ha cargado porque quitaba un montón y más con el buffo de Arturo, ¿vale? Ahí nos tira el típico de buffo este de que no se puede tirar buffos, pero como tenemos el de nivel 3 de Arturo, ningún problema. Ahí nos pega la ulti, nos baja otro orbe. Siempre tenéis que controlar la vida que tienen vuestros personajes, ¿vale? Cuando tengan poca vida y tenéis un buffo de nivel 3 de Arturo, intentad pegar con ese personaje que tiene poca vida ya que se recuperará un poquillo. Vale, aquí estaba pensando qué hacer y no me acuerdo qué decidí hacer. Vale, sí, apunté a la de la izquierda para poder matarla ya. Le hice focus con Arturo y con este ataque yo creo que moría. Vale, perfecto. Ahí está. Ya tenemos cargada la ulti de Gouzer, que siempre para la segunda fase, chavales, siempre, siempre. A mí me intentaba bajar los rangos de las habilidades, aunque no tenía ninguna subida de Arturo, pero bueno. Con el buffo todo es sencillo. El buffo de nivel 3 de Arturo, ronda 1, es muy sencillo. Ahí miro cuántas cargas tengo, solo tenía una carga. Entonces decidí sacar la ulti de Arturo, creo yo. A ver. Vale, no. Decidí hacer single tarjeta al boss. Simplemente, pues eso, para ganar unos cuantos puntitos, por quitarle orbes y quitarme cartas que no necesitaba. Lo he dicho, este boss suele hacer focus sobre todo al personaje que menos defensa o vida tenga. Porque le estaba haciendo focus a Helbran casi todo el rato, pero bueno. Vale, aquí le subo rank up a Arturo. Me tiro el buffo de nivel 3. Porque veo que en dos turnos puedo llegar a matarla. Ahí está. Buffo de nivel 3. Le pegamos un trascazo. Más 20 puntitos, que nunca vienen mal. Y aquí es el turno clave. El turno clave en el que yo pensaba que le iba a poder terminar de matar en este turno. Y tener todas las ultis disponibles. El problema, bueno, ahora lo veréis. No voy a hacer spoilers. Pero ha sido que el daño, pues... Lo vais a ver ahora. Exacto. Se ha quedado justamente, no sé, a mil, dos mil de vida. Y eso me ha fastidiado, me ha fastidiado un montonazo. Pero bueno, seguimos dándole. Ok. No hay problema. Con ese turno extra, que la tendríamos que haber matado. Pero, pues, al final del vídeo vais a poder ver que los puntos que hubiésemos hecho hubiesen sido, vamos, muchísimos más de los que al final hemos hecho en este try. Entonces, aquí se pone un escudo, que no hay problema. Yo, básicamente, aquí utilizo la ulti de... No, no, aquí no utilizo la ulti de Helbrandt. Creo que lo mato normal. Estaba aquí pensando y digo, ¿me dará el daño? ¿No me dará el daño? Es un boss, ¿vale? Que si no tenéis escanor rojo, tenéis que calcular muy bien los daños y muy bien los movimientos que vais a hacer. Básicamente porque... Es que tenéis que controlarlo mucho. Ahí le pego con la bolita del señor Helbrandt. Y lo termino de matar con Gouzer. Vale, sin problema. Entonces llegamos a la segunda parte. Que aquí tenía cargadas, creo que la ulti de Arturo. Creo que sí. Es que como podéis ver ahora, cuando termine de bajar, no sé cómo, ¿vale? Creo que ha sido mucha, mucha suerte. La pasiva de Gouzer estaba súper cargada. Pero súper cargada. Entonces el problema aquí es que he llegado sin buffo de nivel 3. Pero ahí tenéis que la pasiva de Gouzer estaba 5 cargas. Entonces con la pasiva de Gouzer, esto hubiese... O sea, con la pasiva de Gouzer. Con el buffo de nivel 3 de Arturo, esto hubiese sido un paseo. Ya está. Le tiro las 3 ultis. Primero la de Helbrandt. Después la de Gouzer. Para quitarle esos 5 orbes que te den los puntitos. Y luego los 200k de daño con Arturo y GG. O sea, este era el run perfecto, básicamente. Lo que pasa, que al no tener el buffo de Arturo, solo tenía un 50% de daño. Y me he quedado a 5.000 puntos de llegar a los 200k. Entonces no me han dado esos 310 puntos. Que bueno, hubiesen sido casi 3.000 puntos. Que básicamente se transforma en un 1% actualmente. Pero bueno, eso ha sido los 3. Por último, os dejo todas mis redes sociales en la descripción. Darle sub, like y compartirlo con quien vosotros queráis si os ha gustado el vídeo. No tengo puesto la cam, básicamente porque viene de la playa. Y tengo la cara un poquito roja y pelada. Pero bueno, en el siguiente vídeo seguramente me ponga la cam. Y lo dicho, muchísima suerte en el Boss Merlin. Ya me comentaréis cualquier cosa en la caja de comentarios. Que los miro siempre, ¿vale? Todos y cada uno de los comentarios los miro. Así que lo dicho, muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.